¿No me vas a hablar en todo el viaje? Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. De lejos no se apreciaban tus pecados, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. No es un capullo integral. ¿Pero está bueno? Ni me he fijado. No hay fiesta sin Nick. Pasa si se entera tu padre de todo esto. ¿Qué llevas ahí? Es un nudo. No hay nudo que se me resista. Pasa de historias, tía. Emborráchate y enróllate con el que esté más bueno. No sé qué coño me pasa. Es la primera vez que no lo puedo controlar. ¿Quieres que pare? Seguro que puede resistirte. Has hecho lo que te ha dado la gana con las normas. Así que ganamos nosotros. No se puede saber qué coño haces. Nuestros besos van a ser eternos. Me prometiste que todo eso se había acabado. ¿Por qué hacéis que no resulte tan difícil odiarte? Will, tenemos que hacer algo. Ahora es cuando empieza nuestra historia. ¿Te gustaron las cartas que te envía? ¿Te gustaron las cartas que te envió? Gracias por ver el video.